No, a lo lejos podemos ver señores como va el camión del CAN correteando lo que son los pequeños vendedores ambulantes que se llama Vemos a los vendedores señores como están corriendo vamos a bajar la cámara por un momento Vamos a grabar de lejos señores porque nos pueden decomisar el teléfono pero vemos como los vendedores les huyen a que no les quiten su venta a los agentes del CAN metropolitano de San Salvador señores Así aterrorizan a los vendedores a los que se ganan el pan del día a día el diario vivir para llevarle lo que son los alimentos a su familia señores Esto es una gran injusticia que está cometiendo el alcalde de San Salvador liderado por nuevas ideas Podemos ver al fondo señores que arriba del camión llevan varios carretas, varias ventas decomisadas Está writeado las ventas en el tren de San Salvador Gracias por ver el video Es un carretón de sorbete El que llevan decomisado Y creo que allí va el dueño del carretón Es el de la margarita Creo que es el de la margarita Yo no lo alcanzo a ver bien Sí, el de la margarita Ya comenta Es y lo normal No pudieron señores Decomisarles la venta Porque vieran que duro es ver acá En San Salvador En el centro de San Salvador Que todas las personas salen corriendo Para que no les quiten su venta De fondo pudimos ver Que llevaban un carretón de sorbete Pero que terrible está esto señores Con eso les demostramos Que lo que hablamos No es mentira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video